Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Queríamos hablarles un poco del parol humanitario, el I-134A y un formulario que muchos cubanos están empezando a utilizar y se está hablando mucho de esto en las redes sociales y es la forma 7001 de UCIS, que es para pedir asistencia en un caso, un caso en general. Ahora, muchos cubanos han, desde noviembre del año pasado, se ha visto una avalancha, UCIS ha reportado una avalancha de peticiones de ayuda en el caso del parol humanitario, el I-134A y por eso ha emitido una alerta aclarando lo que puede hacer y lo que no puede hacer en este caso. Aquí estamos en la página de UCIS, esa es la página del Departamento de Seguridad Nacional con la forma 7001, que es para pedir asistencia sobre el caso. Pero aquí hay una nota, una nota en rojo, que vamos a ver si la podemos poner más grande. Esta nota en rojo explica que si usted está buscando ayuda sobre el I-134A, solamente pueden ayudar en tres tipos de situaciones y te refieren a una alerta que hicieron el pasado año, a finales de año, debido al gran volumen de peticiones que están llegando y se las voy a mostrar, que es lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional sobre estas peticiones. Vamos a ir a la alerta y ahí les voy explicando. Y la alerta viene de septiembre del 2027 y fue actualizada en diciembre de 7 del 2023 y aclaran que, vamos a buscar exactamente la parte del I-134A, que es esta, aquí está. Dice que desde noviembre del 2023 se han visto un incremento significativo de las peticiones de casos para asistencia relacionadas a la forma I-134A online que se llenan para el programa de parol que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto es lo que comienza diciendo, por eso emiten esta alerta. Y ahí empieza a aclarar los casos en los que ellos no pueden hacer nada. Y les explico. Dice, a ver, que el programa, que esta forma, por ejemplo, la forma 7001, la petición de ayuda en el caso, solamente se puede hacer, se puede filear cuando han pasado 180 días de la petición inicial. Que hay muchísimos cubanos y también nicaragüenses, venezolanos, eitianos que están en esta situación. Ya el programa de parol ya pasó el año y hay mucha gente que está esperando desde casi comienzos del programa de parol. Es decir, que después de los 180 días usted puede solicitar esta petición de ayuda. Pero lo que dice la aclaración de UCIS es que usted no puede pedir esta forma ni para acelerar el proceso. Dice que, ok, dice que no puede, además, no puede pedir que se elimine el proceso. Esa es otra de las cosas que no se puede hacer. Y no aceptan inquiries como consultas sobre las demoras en el proceso. Ellos dicen, el argumento del servicio de inmigración es que hay un grupo, hay al mes 15.000 personas, 15.000 casos que son evaluados según su fecha de presentación y otros 15.000 que son aleatorios. Y, por tanto, cada caso es diferente y cada caso tiene tiempo de procesamiento diferente porque hay algunos que son sacados de manera aleatoria y otros que son de manera secuencial. Por lo tanto, puedes encontrarte a alguien de abril que se ha aprobado cuando tienes uno de enero esperando todavía. Ese es el argumento oficial de inmigración. Y, por tanto, ellos no responden sobre casos así. No puedes preguntar por demoras, no puedes pedir que se acelere el caso y tampoco puedes overturn, no puedes eliminar tu petición. Al menos no lo puedes hacer enviando un email a esta, utilizando la forma 7001. Ahora, en las situaciones en las que ellos pueden ayudar, esta es la parte donde entra la confusión. Muchas personas están utilizando el formulario para pedir explicaciones por la demora y eso ya acaban de decir, explicaron a finales de año que eso no se puede hacer. Ahora, ¿en qué pueden ayudar? Cuando hay errores, algún error tipográfico en la forma I-134A, según dicen ahí. Y también antes de que CBP entregue la autorización de viaje. Incluso si también usted puede utilizarlo cuando son varios miembros de la familia, llega la autorización de viaje a uno y no a otros. Después que pasen 45 días, usted puede utilizar la forma 7001 para acelerar este problema. Dice, ok, dice, si han pasado más de 45 días desde que usted subió evidencia a UCIS, en su cuenta online de UCIS, para corregir los errores, para corregir, hacer la petición para corregir los errores, en la forma 7001, puede pedir ayuda. Es decir, si ha pasado 45 días desde que usted hizo todo el proceso para corregir algún error y no ahí tiene respuesta, pues usted puede utilizar la forma 7001 para pedir ayuda. Y en ese caso, muchas personas han resuelto su problema. Sobre todo cuando hay demoras en los permisos de viaje, etc. Dice, después aclaran que no llame al call center de UCIS para errores en la I-134A. Eso lo hacen para bajar el volumen de llamadas. Y que no agregue más afirmaciones de viaje del beneficiario hasta que no se corrijan los errores tipográficos en la forma entregada donde se inició el proceso inicial. Entonces, el otro problema, el otro momento en que pueden actuar, usted puede utilizar la forma 7001, es cuando usted pide asistencia, dice, cuando algún miembro de la familia ha recibido su... El otro momento es cuando algún miembro de la familia recibió su permiso de viaje y la otra persona no. Es decir, si alguna persona dentro de la familia recibió el permiso de viaje, como le expliqué en el punto anterior también, y han pasado 45 días desde que usted contactó a UCIS, usted puede utilizar la forma 7001 para resolver el caso. Creo que en este caso es uno de los más efectivos. Y el último... La última... El último punto donde usted puede pedir ayuda a través del formulario 7001 es cuando solicita una copia de confirmación de la notificación que se le entregó al beneficiario. Y usted eso lo puede hacer a través del... Usted lo pide a través de su online account de UCIS. No le llega. Usted entonces puede contactar a través del formulario 7001 a las autoridades para que le den respuesta. Todo esto son para pedir información o ayuda sobre el caso, pero solamente en el caso del I-134A para el paralelo humanitario, solamente en estos tres puntos. Voy a repetir los puntos sin la explicación. El primero, cuando hay errores tipográficos en la aplicación, usted contacta a UCIS, no recibe respuesta en 45 días, usted puede utilizar el formulario 7001. Ojo, si usted lo hace antes de los 45 días, pues no va a poder someter la información del 7001. Número dos, cuando recibe... Son varios miembros de la familia. Recibe una autorización de viaje y solo recibe autorización de viaje uno de los miembros de la familia o algunos y otros no. Si usted contacta a UCIS para resolver la situación y pasan 45 días, usted puede contactar al Departamento de Seguridad Nacional a través del formulario 7001 para averiguar sobre el caso y ver qué ha pasado. Y el último punto donde usted puede solicitar ayudas con este formulario 7001, pues es obteniendo para obtener una copia de confirmación sobre el email de notificación que se le envió al beneficiario. Esos son los últimos casos. No se pueden pedir para terminar con el programa, no se puede pedir para acelerar la selección en el programa de parólogo humanitario y tampoco se puede pedir para averiguar por qué hay demoras en su caso específico con el parólogo humanitario. Si usted hace esto, ¿qué es lo que ha pasado? Porque según lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional, desde noviembre del 2023 se ha visto un incremento tremendo en las peticiones de ayuda a través de este formulario 7001. Aparentemente, por alguna razón, hay personas que se ha regado rumor o se habla de este formulario y las personas están contactando con Bologo porque están desesperados, porque están esperando ya hace meses. Y lo que ha pasado es que UCIS ha recibido un volumen muy grande y por eso han emitido esta alerta. ¿Qué es lo que pasa cuando usted manda la solicitud en un tema donde usted no va a poder recibir respuesta? Que usted recarga mucho el sistema de migración, las personas que tienen que revisar estas peticiones y van a haber más demoras en la respuesta en los casos que ellos sí pueden resolver. Así que tengan esto en cuenta. Si usted ya sabe que lo que está averiguando es por la demora en su caso, pues no tiene sentido inscribirle a la inmigración o al Departamento de Seguridad Nacional porque no va a recibir una respuesta. La respuesta oficial sobre las demoras es que hay que esperar. Sabemos, entendemos que hay muchas personas desesperadas, muchas personas esperando, pero esa es la situación que hay. El programa de paro le ofrece solamente 30.000 visas para cuatro países, donde el volumen de peticiones es tremendo y es mucho mayor el volumen de peticiones a lo que ellos pueden procesar. Así todo, hay personas que no entienden cómo todavía hay personas en enero, peticionarios de enero que todavía no han sido sacados. Así que es algo que ellos no han explicado, ellos no comentan sobre casos que están pendientes. Así que esa es la noticia. Queríamos hablar de este formulario porque se está hablando mucho en redes sociales de esto. Mario Pentón ayer habló sobre el tema. Queríamos dar nuestra impresión. Lo que queríamos es llamar a la comunidad cubana que no recargue los sistemas de inmigración porque las personas que de verdad necesitan resolver una autorización de viaje, cuando ya tienen el caso aprobado, o arreglar un error tipográfico que no ha sido resuelto, si hay mucho volumen, pues se van a demorar más estos que ellos sí pueden resolver y van a tener que revisar los que no pueden resolver de todas maneras aunque no hay respuesta. Saludos a todos. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir el video. Y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse para más noticias. Saludos.